Indignada se encuentra la comunidad al ver la reacción de este hombre que se atreve a dejar a su bebé en el piso en medio de piedras y escombros para continuar una pelea a puños con otra persona. Los hechos se registraron en medio de la búsqueda del joven que habría ingresado en una tubería de alcantarillado para huir de la comunidad luego de un presunto robo. Ante los hechos, los barranquilleros dieron su opinión. No es justificable hacerle daño a una niña y más que se ve que es el papá y seguro de exponerla así a una pelea de forma irresponsable, pues no tiene justificación alguna. En el momento la persona, el papá del bebé, por estar lleno de rabia, de ira, no se dio cuenta que tenía a su hijo en los brazos y que le podía hacer daño en causa de eso que se dejó llevar en el impulso del momento. Es una irresponsabilidad del padre, como él como padre es muy irresponsable de ponerse a pelear en la calle con un bebé, sabiendo que es la vida suya la que corre peligro. Gracias a la comunidad, la niña fue apartada de la pelea, evitando que sufriera algún daño. El padre fue capturado y llevado al CAI de la policía del cuadrante.